Vamos a ver cómo en el Barcelona pueden tomar medidas drásticas en los próximos días. Las palancas económicas han sido activadas y es cuestión de tiempo para que los ingresos comiencen a sanear las arcas del FC Barcelona. Sin embargo, pese a que el club podrá afrontar algunos fichajes importantes para la plantilla de Xavi Hernández, lo cierto es que primero deben dar marcha a la operación salida y salir de aquellos jugadores que no serán indispensables en el proyecto deportivo. El fair play financiero impuesto por la Liga hace que el Barça deba aligerar su masa salarial para salir de la norma 1-3 y poder invertir en nuevas incorporaciones. Ante ello, la dirección deportiva contempla salir al menos de 10 jugadores entre renovaciones fallidas, sesiones y traspasos. Asimismo, según apunta el diario Sport, también está pensando la posibilidad de ofrecer cartas de libertad o alguna que otra rescisión de contrato en caso de que los futbolistas se nieguen a salir. Parte de los casi 600 millones que Joan Laporta estima ingresar podrán ser destinados al pago de fichas mutuas en acuerdos de sesiones y también para aquellas indemnizaciones forzosas si las negociaciones se tornan muy complicadas. El Barcelona necesita reducir la plantilla con urgencia y está dispuesto a tomar las medidas que sean necesarias una vez que abra la ventana de traspasos. Uno de ellos sería Samuel Untiti. El central tiene varias ofertas desde Francia siempre y cuando salga con la carta de libertad debajo del brazo, por lo que aceptaría una rescisión percibiendo una parte de los emolumentos que le restan por cobrar en su contrato. Martin Braway también estaría en esta lista. El danés no cuenta en lo absoluto para el entrenador y podría sufrir una rescisión forzosa en caso de que no facilite su salida. Otro sería el caso de Neto Murara. El brasileño percibe un sueldo muy elevado y el club está por la labor de prescindir sí o sí de sus servicios. El guardameta quiere tener minutos de juego y se estudia la posibilidad de ofrecerle una compensación económica si encuentra equipo. Varios clubes en España se han interesado en contratarlo, pero debe salir libre, mientras que sus agentes están negociando con el Arsenal para enviarle a Inglaterra. Todo está sobre la mesa y los culés están cortos de tiempo. Por tanto, estos jugadores que están en la mira del Barcelona, Martin Braway, Neto y también Samuel Umtiti. Vamos a hablar ahora del futuro de otros dos jugadores del Barcelona. Uno que está también en la rampa de salida desde hace tiempo y otro que meditan darle salida también en Can Barça y los quieren en un club importante de la Liga Francesa. El central Clement Lenglet tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026. Sin embargo, podría hacer las maletas este verano. El Barcelona necesita aligerar masa salarial para poder permitirse fichajes. Xavi ya advirtió que si llega a la oferta adecuada podría salir incluso hombres importantes como Frenkie de Jong. Lenglet es uno de los jugadores que está en la rampa de salida y el Olympique de Marsella, punta Sport, ha sido el último en tocar su puerta. Jorge Sampaoli, técnico del Olympique de Marsella, busca fichajes top para la ilusionante temporada que tienen por delante. Ha ido a posar su mirada en Lenglet para la saga y en Nico González para la medular. Dos culés estarían en su lista de objetivos. En el caso del francés, la opción más viable, apunta el rotativo catalán, pasaría por una sesión al uso. En ella no se incluiría la opción de compra obligatoria. Barça y OM ya hablan sobre su posible préstamo. El problema para llevarlo a cabo es el alto salario de Lenglet. El futbolista conoce perfectamente a Sampaoli, pues lo tuvo a sus órdenes en el Sevilla. Sin embargo, no estaría del todo convencido. Las dificultades que ha atravesado históricamente el Olympique de Marsella, punta Sport, sería lo que echaría para atrás a la azulgrana. Juvito Teján también han sonado como posibles destinos para Lenglet. Habrá que ver qué le depara el destino.